El territorio de Master Estas entrando al territorio de Master Este es el show totalmente en vivo del DJ Master Hey, ya basta de ir de aquí para allá sin dormizón, vale Estás en el tope de lo que buscaba El Master Master, invadiendo tus sentidos Lo que significa su nombre, un gran dolor de cabeza para la competencia Master, con su DJ exclusivo Audio electrónica digital Y quien les habla, tu amigo de siempre WM Valdemar Martínez Nos complacimos en presentar El show único de Master ¿Tienes una fiesta? ¿Tienes una fiesta? Bastante, 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 Bastante. Bastante, 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 Bastante. Bastante, Bastante, Bastante.